Johnny Mix, nuestro gran amigo Johnny Mix Ah, el buen Johnny Es el, es, es, fíjate, Johnny Mix Una anécdota de la que estamos platicando Somos uno de los pioneros, yo en la danza Como DJ Galáctica, ¿te acuerdas de Galáctica? Sí, Galáctica, como no Éramos el ballet, éramos New Dance Mucha gente pensaba que New Dance era la academia No, New Dance era el ballet El primer ballet que fue en Coacalco No manches, yo vi su foto No, no, no quiero escucharme, pero es unioso amigo Pero es la neta Fuimos en la primera academia en Coacalco Y fui el, ¿sí puedo decir el primer, este Coreógrafo que puso una academia en Coacalco Que se llamaba New Dance Ajá Éramos un ballet de cinco chicos Talentosos Muchachitos que traía yo Buena imagen, la neta Y andábamos bailando en todos lados Y éramos el ballet oficial de Galáctica Con Johnny Mix Sí Y no sabes, en verdad, amigo Era un buen No, 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 eran Adentro eran 800 personas Eran la onda Personas así repletos Se quedaba la gente afuera Vamos a invitar al buen Johnny Mix A ver si quieres Sí, ya ha venido, ya ha venido varias veces Pero vamos a invitarlo Para, para, para Para platicar Esas anécdotas Esas anécdotas de Galáctica Sí, cómo no Y New Dance Y con Johnny Mix Y no sabes, era, o sea La gente se quedaba afuera Está todo, está todo tatuado Sí Fíjate que yo cuando lo conocí Dije, no manches Ya me cayó la maldad Pero ese tatuaje Yo lo conozco Ah, tatuaje No, yo, yo también Yo, ya este Yo también ya lo conocía Ajá Se subió a saltar aquí en el F8 Pero sí se me hizo conocido Nada más da la pinta Pero no Es a todo dar el buen Perfecto Pues ahí le mandamos el saludito Al buen Johnny Mix Comunícate con nosotros Mi buen Johnny Para que Vengas acá A Censor Radio En algún tiempo estuvo Haciendo también programa Y aquí mezclaba en vivo Por las noches Y todo el rollo Ah, también era tu novio Sí, también Ah, va